Muy buenos días Hoy en este día queremos dedicar Y homenajear a todas las madrecitas del mundo En especial a las de mi querido Ecuador De parte de JRU Producciones Un, dos, tres Todos tienen jamás de ninguna como la mía Que arde como lucecita haciéndome compañía La viera en un rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Con el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como es tan fina siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como es tan fina siquiera Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida me alcanza De mi vida me alcanza De mi vida me alcanza Que mi mamá no se muera 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 Como es tan fina siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera 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 Como es tan fina siquiera Gracias por ver el video